Aquí está Perú. Dentro de los límites de Perú, yo hice una red de cuadros de 18 kilómetros. Dentro de cada cuadro, yo hice aleatoriamente un punto. Entonces hay un punto por cuadro. Entonces en promedio la distancia es 18 kilómetros. Este deja casi 4 mil puntos. Además, dentro de los límites, yo aseguré que todos los puntos queden dentro del límite de Perú. Entonces yo seleccioné los puntos dentro del límite. Entonces lo que hice para las imágenes es yo hice datos de ArcGIS Online y yo busqué Bing Maps Aerial. Entonces para cada punto, en cada celda de la grilla de 18 kilómetros, yo hice un cuadro de un kilómetro. Ah, de una hectárea. Entonces, cada hectárea se siente encima de cada punto de terreno que hice. Entonces hay 4 mil cuadros. Entonces se ve que en algunas áreas, las imágenes son súper buenas, pero en algunas áreas no son muy buenas. Entonces, lo que yo hice es que yo junté esta red de puntos aleatorios, los 4 mil, con los departamentos. Entonces cada punto se sabe en qué departamento se ubica. Y con la capa forestal 2000, que es la capa de patrimonio forestal. Y así es. Y también con la capa de macrozonas. Para cada punto, yo andaré a Latitude y Longitude. Y en Mercator, la proyección de Mercator World. Y también UTM. UTM no se utiliza en esta herramienta, pero Mercator sí se usa. Entonces, utilizando una plantilla que yo tengo, yo preparé los datos para la herramienta. Yo saqué la tabla de atributos de ArcGIS. Y yo hice un formato especial que se necesita. Se necesitan estas cabeceras. Entonces, un paso que no mencioné es que a la escala de 1 a 25 mil, yo corrí una herramienta que saca una vista, pues, del view alrededor de cada punto. Entonces, hay un punto que se carga, se toma una foto de la vista y se guarda. Y después va al próximo punto y se repite. Y lo que sale es una carpeta llena de JPEG. Ahí está una nube. Pero sale así. Cada punto tiene su nombre, que es asociado con una imagen. Esta es la idea. Y uno puede mirar cada punto y hacer una decisión que estoy viendo. Hay algunas imágenes que no salen bien, y tienen que usar otra fuente que yo ya incluí. Pero la mayoría, uno puede ver si es bosque, probablemente, o si no es bosque. Y cuando se abre, vas a ver este. ¿Quieres abrir un formulario? Hay que doble clickear form web. Y van a ver... La vista aquí no es suficiente, pero cuando se expande, se ve mejor. Van a ver que hay una interfase para muy rápidamente pasar de imagen a imagen. Imágenes válidas. Los números no cambian, efectivamente, linealmente, porque algunos de los puntos quedaban fuera de los límites de Perú. Entonces, a veces hay unos que no salen dentro de Perú. Por eso yo los quité. Y hay una discontinuidad en los números. Pero yo creo que va a haber muy fácil ver. que puedes mirar este carpeta de imágenes que acabo de mostrar. Y tú puedes escoger lo que piensas cada uno. Bosque. Bosque. Bosque, etc. Podemos cambiar este, si desean. Y si llegan a una imagen que no puede interpretar. Vamos a ver si podemos... O si necesitan más información, por ejemplo. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos... Ok. Por ejemplo, aquí hay un problema. Las imágenes de Esri no salen bien. Puede cambiar la imagen. Y lo que sale es una vista de Google Maps que tiene... Que está enfocado en el punto. Y se ve que es bosque. Y tú puedes acercarse o alejarse para ver qué estoy viendo. Y van a ver que pueden interpretar lo que... Exactamente lo que está haciendo. Y tal vez van a preferir usar la cosa de Google Maps para cada punto. De todos modos, cuando tú lo empujas tres veces... La segunda vez que tú lo empujas, saldrá otro servicio de imágenes que demora unos segunditos a cargar. Pero de todos modos... Es imágenes de Esri, de Landsat. Y ustedes pueden leer y aprender qué es esto exactamente. Y puede cambiar esto si desean infrarroja o cambio lo que desean. Pero pueden jugar con este. Y hay imágenes de varios años. Y pueden... Es otra fuente de imágenes que pueden interpretar. Desafortunadamente, tienen que adivinar un poquito. Está enfocado la vista de Change Matters de Esri en el punto de interés. Entonces, en el centro. Este es donde tienen que mirar. Y pueden acercarse y alejarse del punto para evaluar. Pero no hay un punto. Tienen que adivinar. Entonces, tienen que pasar a las otras imágenes. Y se ve que se regresa. Entonces, uno lo hace una vez. Regular. Una vez Google. Otra vez es ReChange Matters. Y va cargando más lento. Y regresa después al próximo. Y así es como se utiliza. Cuando está terminado, sencillamente puede ir aquí. Y vas a ver que se graba la fecha y el tiempo en que se cogió. Y además, lo que escogieron aquí. Entonces, van a ver bosque, 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 no bosque, 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 no bosque, agua, bla, bla, bla. Van a ver todos aquí. Podemos cambiar este si desean. Entonces, este es todo.